Cool Straight Me Cream Gel Cremagel que logra un alaciado temporal para tu cabello Después de lavar tu cabello con Cool Straight Me Shampoo aplica sobre cabello húmedo de raíz a puntas y estiliza con secadora o plancha Su uso frecuente promueve la relajación gradual del rizo aportando hidratación y seducidad